¿Qué es Santiago Costez Alcocer? Encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México en Australia, y hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a la primera plática del ciclo de diálogos entre el Instituto de los Pueblos Indígenas de México, INPI, y su contraparte aquí en Australia, el Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, IATSIS, denominada Documentación y Conservación de los Archivos Patrimoniales de los Pueblos Indígenas. Since this is a bilingual event, I'm going to be switching from Spanish to English, so bear with you. Esta iniciativa surge del memorándum de entendimiento entre el INPI y IATSIS, así como de una colaboración entre estas dos entidades, con la Embajada de México en Australia y la Embajada de Australia en México. El propósito de este ciclo de diálogos es compartir mejores prácticas que permitan a ambas instituciones aprender de la otra en distintos temas relacionados con la conservación, protección y promoción de las culturas indígenas en nuestros países. Esta es la primera sesión, introducción a los archivos del INPI y los procesos de documentación y catalogación. El INPI describirá la historia, composición e importancia de los archivos patrimoniales de los pueblos indígenas de México, así como de los procesos que desarrollan hacia una política pública de reconocimiento y fortalecimiento de las identidades colectivas. Antes de continuar, quiero agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este evento, Lara, Octavio, Ixel, René y Santiago, mi predecesor, que también nos está escuchando. Asimismo, agradecemos a Intertraducciones Language Services, quien está haciendo la interpretación simultánea para este evento. El día de hoy, contamos con la asistencia del encargado de negocios de la Embajada de Australia en México, Bernard Onkles, el jefe de cancillería de la Embajada de México en Australia, Eduardo Martínez Curiel, así como del personal clave del INPI y a JAS. Para continuar, quiero presentar al señor Bernard Onkles, chargé de affairs de la Embajada de Australia en México, quien va a dar la invitación de hoy. A la Embajada de México, el señor Onkles, que viene de Australia, él es un servidor público y actualmente está a cargo de todos los asuntos de Australia, en México y nosotros también, él ha estado en Costa Rica, en la República Dominicana, Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Además de ser responsable de todo lo que es esta sección cultural, el señor Onkles está manejando todo lo que son los asuntos de Australia en cuanto a los países de América Latina. Y también hay estado en Manila, en Londres, y su puesto más reciente ha estado a cargo de todo lo que son estas culturas y acervos. Y ha estado a cargo de programas de desarrollo también y telecomunicaciones de Australia, a Papua Guinea y también otros. Va a tomar la palabra. Como Santiago ya mencionó, yo voy a estar haciendo, este es un evento bicultura, digamos, bilingüe, entonces vamos a hacerlo en inglés y en español. Y bueno, al embajador le hubiera gustado mucho estar aquí, pero no puede estar y a nombre de él les doy la bienvenida y les agradezco que estén acá. Yo estoy a cargo de todo lo que son los asuntos, soy representante de los asuntos, pero bueno, él estaba muy, él los tiene muy cercano a su corazón, así es de que a él le gustaría haber estado aquí con ustedes. Ha estado trabajando ya durante 10 años en todos estos asuntos indígenas. Yo quisiera comenzar reconociendo a los públicos, los custodios de la tierra, algunos de nosotros, por supuesto, los conocemos y los hemos conocido. También quisiera decirles a todos, a nuestros padres creadores también, y quiero extender todo este respeto a cualquiera de los que son la gente que representa a los pueblos indígenas. Es un gran honor para participar en el primer encuentro. Es un gran honor para mí para ser parte de este webinar, que es parte de los ciclos, y me gustaría contarles cómo esta colaboración comenzó en entre los dos, la relación entre IMPI y AIATSISI, which is the Australian Institute. Now, this relationship in between IMPI and AIATSISI started in 2019 because of the funds and that was given by the COALAR. This is a council by means of which it was supported, the visit to Mexico to a delegation of IASTIS. The purpose of this visit was to strengthen the cooperation in terms of indigenous topics, including work, joint work, to design mechanisms to make it easy the exchange of good practices, information, experiences, and knowledges in order to improve the quality of life of the indigenous peoples in Mexico and in Australia. In collaboration with the Embassy of Mexico in Australia and the Embassy of Australia in Mexico, AIATSISI has contributed in a large number of mutual interest areas with a principal focus in key areas such as the preservation and revitalization of languages as well as the development of policies since they are related to the peoples of the First Nations. La visita de la delegación de AIATSIS a México fue la primera de este tipo, la cual brindó un espacio único para intercambiar buenas prácticas y la visita generó una red de colaboración única que, desde entonces, ha continuado con el intercambio de conocimiento y experiencias compartidas. Dicha visita representó un paso importante ya que abrió el camino para que el INPI y AIATSIS trabajarán juntos en el Memorandum de Entendimiento, el cual fue firmado en febrero de 2020. El Memorandum forjó un plan de repajo conjunto de actividades de colaboración que comprenden una presentación a la investigación y patrimonio cultural indígena de Australia y la familiarización con los elementos y piezas de las comunidades indígenas mexicanas. Así como el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de patrimonio cultural, conservación, restauración y preservación digital, así como la documentación, catalogación, no me gusta esta palabra, es difícil para mí, acceso y descubrimiento en el desarrollo de las colecciones de patrimonio cultural indígena que se conservan en los archivos audiovisuales de ambas instituciones. Actualmente, también se están desarrollando proyectos curatoriales y de exposición con la impresionante exposición de retratos del México indígena que forma parte de la colección del INPI y la cual se está presentando en el recinto cultural Cambry de la Universidad Nacional de Australia en Cambra. El primer encuentro del ciclo de los diágolos que estamos llevando a cabo de hoy día es el comienzo para que llevamos a la práctica lo que el INPI y IACIS acudaron en teoría en febrero de 2020. Espero con ansias aprender más sobre el trabajo del INPI y IACIS así como los retos en común en el webinar del día de hoy y los que estamos por presentar. Confío que nos pueden acompañar en los próximos días largos que se llevarán a cabo a lo largo del año hasta el mes de noviembre. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Bernard. Ahora vamos a ver un video que ha preparado el INPI. Este es un video del INPI. Los acervos patrimoniales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas son un baluarte de la memoria viva de los pueblos indígenas y afromexicanos y como tal un recurso imprescindible para el fortalecimiento, la revitalización y el desarrollo de sus culturas e identidades contemporáneas. Integrados por más de 510 mil bienes culturales que datan de la época colonial a la fecha en diversos soportes físicos y digitales, los acervos del INPI constituyen un extraordinario patrimonio de incalculable valor documental, histórico y artístico. Su relevancia social e incluso emotiva es trascendental para sus creadores originarios y para la sociedad mexicana en su conjunto. Debido a estas cualidades se encuentran entre los acervos más importantes y representativos en su categoría en México y Latinoamérica. El INPI cuenta con 5 acervos centrales en la Ciudad de México que dependen de la Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena. Como sede principal para la difusión del patrimonio cultural y el diálogo con la sociedad en su conjunto a través de este, el Instituto cuenta con el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo en la Ciudad de México y el Museo Indígena de los Cuatro Pueblos de Guatapera en Uruapan, Michoacán. El acervo de arte indígena, heredero del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares del entonces Instituto Nacional Indigenista, es el primer acervo nacional de artes tradicionales con historia ininterrumpida. Fundado por Daniel Rubín de la Borbolla y Alfonso Caso, en su época de creación fue apoyado por los más destacados artistas e intelectuales del México postrevolucionario, como Miguel Covarrubias o la pareja Rivera Calo. En la actualidad, conserva 25.000 piezas en condiciones de calidad de museo según estándares internacionales y procedimientos de reconocimiento mundial. El acervo de arte indígena documenta el patrimonio etnográfico de todos los pueblos indígenas de México y posee obra procedente de todos los países de América. La Biblioteca Juan Rulfo fue fundada en 1963 por el mismo Rulfo. En el presente, la biblioteca está constituida por cuatro acervos, biblioteca, hemeroteca, mapoteca y fondo documental histórico, que en total reúnen casi 90.000 registros. La biblioteca y la hemeroteca se conforman por publicaciones editadas por la institución, así como de otros sellos editoriales especializados en antropología, historia, etnografía y sociología. La mapoteca documenta la relación de los pueblos indígenas con el territorio y la cobertura de los programas institucionales. El fondo documental conserva testimonios inéditos, manuscritos, mecanuscritos, reprografías y facsímiles, entre los que hay informes de trabajo y diarios de campo de los más destacados investigadores del siglo XX, cuyo trabajo permitió fundar este instituto. El acervo de cine y video Alfonso Muñoz resguarda las producciones cinematográficas y de video que documentan casi 70 años del devenir de los pueblos indígenas y afromexicano. Se originó en el archivo enográfico audiovisual del INI, creado en 1977 y que a lo largo de 18 años produjo 49 documentales cinematográficos. Algunas de estas producciones cuentan con importantes reconocimientos como el Ariel y la Diosa de Plata, así como nominaciones y menciones honoríficas en certámenes fílmicos e internacionales. A partir de 1980 comenzó la generación de contenidos en video y en 1989 el proyecto Transferencia de Medios. En la actualidad el acervo fílmico o Cineteca consta de 3.000 cintas que incluyen originales de cámara y producciones terminadas, mientras que el acervo videográfico, también llamado Videoteca, contiene más de 11.000 materiales. La fonoteca Enrieta Yurchenko conserva el patrimonio sonoro de los pueblos indígenas y afromexicano, desde los primeros registros que realizó la institución y hasta el presente. Entre estos, resguarda ejemplares de las primeras grabaciones de música indígena realizadas en México por Karl Luhmholz en la década de 1890. Asimismo, contiene las grabaciones que la pionera de la etnomusicología en México, Enrieta Yurchenko, hizo en numerosas comunidades indígenas entre 1941 y 1992. El acervo cuenta en la actualidad con más de 15.000 fonogramas, los cuales contienen música, testimonios orales, celebraciones y cantos rituales, así como programas de radio del sistema de radiodifusoras culturales indígenas. Entre sus fondos, destaca la colección 50 Encuentros de Música y Danza Indígena, que cuenta con un reconocimiento como Registro Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. La Fototeca Nacho López es depositaria de la memoria visual de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sus primeros registros proceden de la fotografía fija para las producciones cinematográficas y de la documentación de los programas del instituto. Se compone por cuatro fondos, entre los cuales destaca la colección Karl Luhmholtz del siglo XIX. Asimismo, la Fototeca cuenta con obras de sobresalientes fotógrafos íconos de este arte en México. La Fototeca continúa documentando la situación actual y cultural de los pueblos indígenas y afromexicano. Ha sido reconocida con la medalla al mérito fotográfico del Sistema Nacional de Fototecas. El Museo Indígena es un espacio de diálogo intercultural donde la sociedad en su conjunto puede ampliar su interacción con los pueblos indígenas y afromexicano a través del patrimonio cultural. El Museo ofrece exposiciones temporales, presentaciones de expresiones intangibles como música, danza, lengua y gastronomía, así como talleres y servicios educativos. Gobierno de México Ahora tengo el agrado de presentar a nuestro primer orador del día de hoy, Octavio Murillo Álvarez de la Cabeja. Él es licenciado en restauración de bienes muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es director de acervos del INPI, donde también fue subdirector de conservación y jefe del acervo de arte indígena. Asimismo, se desempeña como curador, museógrafo y promotor de arte popular. Ha sido docente de museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y consultor en temas de conservación y documentación de acervos del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Octavio, adelante. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Bernardo, por esta presentación espléndida que ha hecho del ciclo. Para nosotros es un honor poder participar en este ciclo de diálogos tan importante tanto para los pueblos de México como para los pueblos de Australia seguramente. Voy a pedir por favor a mi compañero René si puede proyectar la presentación que preparamos para iniciar de manera inmediata. Muchas gracias. Voy a hablar de los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Es una tradición institucional muy importante el hecho de haber coleccionado objetos, patrimonio tangible de los pueblos indígenas de México y bueno, voy a voy a platicar de entrada cómo están considerados los pueblos indígenas en nuestro país para poder entender un poco nuestra función. En México se consideran pueblos indígenas aquellas colectividades sociales y culturales que dentro del Estado Nacional conservan rasgos fundamentales distintivos de una cultura anterior a la formación y constitución del Estado Nación. Como ustedes saben, México tiene una historia prehispánica muy importante cuya herencia es uno de los rasgos fundamentales a los que se refiere esta definición y luego tiene una historia colonial también importante que incorpora otras maneras de organización de todo tipo y posteriormente tiene una historia moderna ya como nación independiente. Entonces, esta definición justo se refiere a esa constitución previa y entre los rasgos que definen a los pueblos indígenas en México se encuentra el idioma, los sistemas normativos, las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas porque no todas se han conservado y cuyos miembros se autoadscriben y son reconocidos como integrantes de dicha cultura indígena. Los criterios en México para la denominación de pueblo indígena están mayormente enfocados por la lengua, es decir, aquellas personas que hablan una de las múltiples lenguas indígenas ahora les explicaré que es el criterio con el que se basan principalmente los censos y luego hay un criterio por hogares indígenas que quiere decir donde una persona de la familia habla en alguna lengua indígena o también el último criterio no menos importante es el de autoadscripción los tres criterios generan estadísticas distintas como lo vamos a ver más adelante esta es una imagen que en realidad no es el objetivo que se pueda que se lea digamos que se entienda la especificidad sino es una imagen de nuestro territorio nacional territorio mexicano y se encuentran en puntos de diferentes colores representados todos los lugares de origen digamos de los pueblos indígenas digo de origen porque el fenómeno de la migración es un fenómeno contemporáneo que no podemos desconocer sino al contrario reconocer pero digamos que esta es la distribución de los pueblos en el territorio nacional México tiene con base en el criterio lingüístico la presencia de 68 lenguas indígenas porque muchas veces se toman como 68 pueblos indígenas aunque hay ligeras diferencias y estas 68 lenguas están divididas en 364 variantes lingüísticas con base a los criterios por ejemplo que les mencionaba anteriormente tenemos a 25 millones 700 mil personas más o menos auto adscritas como indígenas con base en el último censo practicado en 2020 en México de los cuales 12 millones son personas que viven en algún hogar indígena segundo criterio que les presenté y más de 7 millones son hablantes de algunas de las 68 lenguas indígenas como pueden ver la composición pluricultural de México es determinante de este país incluso a nivel constitucional legal y obviamente social esta es una lámina también que nos muestra esta diversidad de lenguas son las 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 maneras en como están agrupadas México estas 68 lenguas están agrupadas en 11 familias lingüísticas diferentes cosa que nos da una riqueza enorme como país ¿no? aquí están agrupadas las lenguas por cada una de las familias por ejemplo la familia álgica la cochinilla humana en fin ¿no? las que podemos ver en la lana y los nombres de las lenguas están por su exónimo o castellanización es decir la manera como se nombran en español pero hay que entender que cada pueblo indígena tiene una manera propia de autonombrarse y que es distinta a estas denominaciones bueno los acervos del impi tienen resguardado como comentaba al principio la forma material que cobra el patrimonio cultural de estos pueblos de esta inmensa riqueza es un patrimonio histórico etnológico artístico es un patrimonio para la investigación para el conocimiento para el disfrute ¿no? y tienen el objetivo los acervos de preservar y fortalecer la cultura de los pueblos indígenas directamente ¿por qué? porque ahí está resguardada su memoria a través de procesos como son la conservación la documentación y la divulgación o acceso de los bienes culturales que resguarda vamos a desglosar posteriormente estos procesos ¿no? y bueno los acervos contribuyen con la investigación la transmisión y la difusión de los elementos que constituyen la cultura e identidad de dichos pueblos ya para entrar en materia he de mencionar que los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas son cinco y están localizados de forma central en la capital mexicana que es la ciudad de México y los acervos son el acervo de arte indígena la biblioteca Juan Rulfo la fototeca Nacho López la fonoteca Enrieta Yurchenko y el acervo de cine y video Alfonso Muñoz esto quiere decir que la variedad de formatos que se disponen en los acervos es enorme en estos formatos está registrado de manera histórica digamos el patrimonio de los pueblos y tienen pues cada acervo tiene su propia particularidad mi compañera Maura en la siguiente presentación va a referirse a cada uno de estos acervos sin embargo yo quisiera adelantarme un poco con qué cuáles son esos procesos que se realizan en los acervos para garantizar la conservación la documentación y la divulgación o acceso a este patrimonio tenemos aquí el desglose de las tres funciones que acabo de mencionar y en realidad algunos de los puntos que corresponde a cada uno de estos macro procesos de trabajo en términos pues latinos la conservación involucra cuestiones de preservación o conservación preventiva como también se conoce en México restauración o cualquier intervención directa que tenga por objeto restituir la unidad de un bien cultural la unidad física e intangible de un bien cultural y también tenemos procesos de digitalización que aseguran la transmisión del contenido intangible como puede ser una música o una danza hacia el futuro en cuanto a los procesos de documentación tenemos tres principales que no son exclusivos hay otros complementarios que tienen que ver con el desarrollo de colecciones es decir en la actualización en los acervos de las expresiones más contemporáneas de los pueblos esto involucra muchas veces el crecimiento de los acervos por otra parte la catalogación que es todo este ordenamiento sistemático de información que permite al usuario final al público a la sociedad en su conjunto acceder al contenido de cada uno de los bienes culturales y por la otra parte la automatización que está ligada a la catalogación que son justamente el conjunto de herramientas que permiten identificar exactamente el contenido que se está buscando por último los procesos de acceso o divulgación que tienen que ver con publicaciones exposiciones presentaciones del patrimonio cultural inmaterial la consulta del propio patrimonio y el uso y reproducción del mismo que se da por muy diversos mecanismos en México cuanto a los procesos de conservación aquí vemos una serie de fotografías que nos hablan del ámbito de la preservación o conservación preventiva los acervos durante los últimos años en México se han equipado con muebles con equipos climáticos que permiten la preservación a largo plazo o retrasar prevenir el deterioro de los bienes culturales tenemos por ejemplo cuatro bóvedas climáticas de alta precisión cuyos valores cuyos estándares de humedad relativa temperatura filtración de contaminantes control de iluminación etcétera son muy grandes están están hechos están calculados para tener ciertos valores de acuerdo al tipo de formato que resguarda cada uno de los acervos tenemos en las fotos por ejemplo la biblioteca tenemos la fototeca tenemos el acervo de arte que vemos justamente un mueble para enrollar textiles de los pueblos indígenas que son de formato largo y que tienen que permanecer enrollados vemos también la fonoteca con estos muebles especiales que además de ser inertes químicamente digamos que no despiden ninguna clase de ácido o de sustancia que pueda ser negativa para la conservación de los objetos pues tienen recubrimientos antiestáticos en el entendido de que muchos de los soportes son analógicos y esto quiere decir que son magnéticos y que cualquier cambio de eléctrico puede dañar los los contenidos de audio o video por ejemplo y por último vemos esta esta un acercamiento al mobiliario de la bóveda de cine no adicionalmente a los procesos de resguardo pues tenemos guardas conservativas que son todos estos forros que permiten de alguna manera evitar que los que los materiales tengan una reacción química con elementos del ambiente o con elementos derivados de la propia degradación de los materiales originales vamos a ver algunos procesos de restauración los procesos de restauración o intervención directa de los bienes culturales se aplican principalmente en piezas de arte indígena y también se aplican a libros y documentos que tienen un carácter histórico aquí puse algunas fotos de las piezas de arte porque son el ejemplo más significativo en el sentido de que el patrimonio etnográfico está constituido de materiales orgánicos que tienen una vida útil muy corta vemos por ejemplo piezas me voy a referir de izquierda a derecha en la franja inferior vemos por ejemplo una tableta que está hecha de chicle que es un soporte tradicional del arte maya vemos también una muñeca que está hecha con algas marinas que antes tenían la función de ser relleno y ya nada más se recubrían de fragmentos de tela es una pieza de los compactes sonora vemos este pájaro que es una escultura hecha en azúcar pasta de azúcar y hay otros comestibles en México es muy común los panes de muerto por ejemplo que en realidad son obras escultóricas y que también tienen una conservación compleja la siguiente máscara es una pieza de textil que está moldeada en cera por lo que la fragilidad es enorme y la que sigue es una máscara de piel pero no necesariamente está curtida o trabajada a modo de un cuero entonces como esto hay muchos ejemplos que podríamos relatar pero no es el objetivo de esta sesión los procesos de digitalización tienen que ver más que nada con los acervos visuales sonoros y audiovisuales es decir fotografía cine video y fonotecas tenemos equipo tecnología única prácticamente en México e incluso en Latinoamérica para la digitalización de estos formatos destaca por ejemplo nuestro escáner de cine que es un escáner para 16 milímetros diseñado en otros países ex profeso para la conservación de nuestras cintas que como nos explicará Maura más adelante están conforme nuestro observo de cine es básicamente en 16 milímetros las tecnologías que posibilitan los flujos de trabajo entre la catalogación los metadatos el acceso y la conservación de alta calidad tienen que ver con sistemas computacionales de almacenamiento masivo y gestión de la información que nos permiten conservar y recuperar la información para que el público pueda acceder a ella en diferentes calidades de conservación que manejamos aquí vemos por ejemplo la foto de los aparatos de digitalización para video en cuanto a documentación habíamos descrito previamente tres líneas el desarrollo de colecciones que tiene que ver con el crecimiento de los acervos la representación contemporánea de los pueblos indígenas en los acervos la catalogación que es lo que estamos viendo aquí por ejemplo nosotros como somos latinoamericanos seguimos haciendo la catalogación en papel porque son formatos que sabemos que vamos a preservar y posteriormente eso se vacía en las plataformas digitales que nos permiten automatizar esa información y entregarla al público que son justamente las capturas de pantalla que vemos del lado derecho de esta presentación nosotros podemos buscar alternadamente porque parte de la riqueza de los acervos de México es que son complementarios entre sí o sea podemos encontrar una fotografía relacionarla con una producción cinematográfica y también podemos rastrear su pues su similar en una pieza de arte o las investigaciones que se han hecho alrededor de ese pueblo o de esas manifestaciones en específico y nuestro sistema de catalogación automatización y consulta nos permite justo hacer rescates de información bajo los criterios que nosotros queramos obviamente para la correcta catalogación intervienen muchos factores de los cuales hablarán mis compañeros en las próximas sesiones pero lo más importante a lo mejor es conocer el contenido de los no nada más el contenido que podemos describir como pueden ser lo que vemos o lo que oímos sino también qué significa que estamos a qué pueblo estamos viendo en qué época fue grabado en fin toda esa información está disponible en internet de hecho para cualquier persona que la desee consultar en cuanto a los procesos de acceso y divulgación son muy amplios como dije el INTI mismo hace publicaciones específicas el año pasado por ejemplo publicamos cuatro son unos discos libros porque tienen la parte sonora pero también tienen una parte escrita muy importante sobre cuatro expresiones musicales distintas el año pasado trabajamos con cuatro pueblos distintos para hacer este registro contemporáneo en cuanto a las exposiciones pues tenemos de diferentes maneras tenemos contamos nosotros con una red de tres museos que también nos explicará Maura posteriormente donde son la salida natural de nuestro patrimonio pero también tenemos procedimientos de préstamo a museos de fotografía de arte indígena de publicaciones y documentos originales etcétera tenemos también básicamente en los museos la posibilidad de presentar para socializar entre los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto algunas expresiones del patrimonio con el objeto de que este sea conocido revalorado en México tenemos una frase popular que dice no se ama lo que no se conoce entonces el trabajo del instituto pues es importante también para dar a conocer a diferentes sectores de la sociedad entre los pueblos indígenas y los no indígenas la riqueza del patrimonio cultural los procesos de consulta se dan de diferentes maneras es decir los acervos funcionan como centros de investigación en los que los investigadores y el público en general puede acceder a los contenidos directos y también tenemos políticas de uso y reproducción cuando una a una editorial o a un museo o a una plataforma tecnológica o a otro instituto o a un gobierno se le ofrece dar a conocer la riqueza de los pueblos indígenas pues acude a nosotros para que nosotros podamos autorizar el uso obviamente normado de ese patrimonio que nosotros resgrabamos bueno con esto llego al final de mi presentación los 20 minutos que tenía estipulados y doy la palabra con mucho gusto a Santiago Cortés muchas gracias yo quisiera pedirle bueno quisiera presentar aquí la persona que va a estar hablando ahora si pueden empezar por favor escribir sus preguntas en la en el chat para que después podamos contestarlas o algún comentario alguna duda alguna pregunta Maurya Tapia Metropolitana actualmente es subdirectora de acervos del INPI en donde colabora con la organización y consolidación de los procesos de documentación conservación e infusión de los bienes culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contenidos en los acervos del museo del instituto su labor profesional también se ha desarrollado hacia el trabajo con los pueblos indígenas del país a través de la realización de talleres y trabajo de campo en temas de género y participación electoral principalmente adelante Maurya buenos días Santiago este creo que tengo problemas con el audio si me escuchan muchas gracias por la presentación y el equipo de para la organización la invitación a participar en este ciclo de diálogos sobre buenas prácticas que tiene como tema principal la documentación y conservación de los archivos patrimoniales de los pueblos indígenas antes de iniciar con la historia y contenido de los acervos hablaré brevemente sobre qué es el patrimonio cultural y la historia del instituto para dar un panorama general y posteriormente hablaré de algunos aspectos importantes de los cinco acervos del INPI mi compañero René me va a ayudar con la presentación que sigue a ver en la primera lámina que dice patrimonio cultural inmaterial nosotros retomamos la definición de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO en el que se define el patrimonio cultural inmaterial a los usos las costumbres a los usos las expresiones las representaciones los conocimientos y técnicas además de los instrumentos objetos y los espacios culturales que les son inherentes se transmite de generación en generación y que comunidades y grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural es recreado constantemente e impunden a las comunidades y grupos un sentimiento de identidad y continuidad se expresa en cinco ámbitos el primero es las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como un vehículo del patrimonio cultural inmaterial que sirven para transmitir conocimientos valores culturales y sociales y una memoria colectiva el segundo es el de las artes del espectáculo que incluye los instrumentos los objetos productos artesanales y espacios relacionados con las inspecciones y los usos culturales por ejemplo en este ámbito se consideran los instrumentos musicales las máscaras la indumentaria y los accesorios corporales que utilizan en las danzas el tercer ámbito que es el de los usos sociales rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y tanto si se practican en público como en privado están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos el cuarto ámbito los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo estos abarcan una serie de saberes técnicas competencias prácticas representaciones que las comunidades han creado en su interacción con el medio natural se expresan en el lenguaje la tradición oral la memoria la espiritualidad y la visión del mundo influyen en los valores y creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales en el último ámbito es el de las técnicas artesanales tradicionales que son utilizadas en las actividades artesanales más que en los productos de la artesanía propiamente dichos los acervos del INPI bueno como ya mencionó Octavio son cinco y estos se relacionan entre sí antes de platicar sobre los aspectos de los acervos les voy a platicar sobre la historia del instituto es a raíz del congreso de Pátzcaro en 1940 esto es en el estado de Michoacán en México que se crea el Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental y el 4 de diciembre de 1948 el Instituto Nacional Indigenista en México con personalidad jurídica propia y como filial del Instituto Indigenista Interamericano sus fundadores fueron Alfonso Caso Andrade Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente reconocidos antropólogos mexicanos para llevar a cabo las acciones del INI se crearon los centros coordinadores indigenistas el primero se inauguró en 1951 en la ciudad de San Cristóbal en el estado de Chiapas en este mismo año es la fundación del consejo y del museo de las artes e industrias populares posteriormente en 1963 se fundó la biblioteca y en 1979 la primera radiodifusora XZB la voz de la montaña en el estado de Guerrero el INI operó a través de 23 delegaciones estatales 103 centros coordinadores indigenistas y 20 radiodifusoras culturales indígenas actualmente este instituto opera con oficinas de representación estatal centros coordinadores de los pueblos indígenas 103 coordinadores y el sistema de radiodifusoras culturales indígenas que cuenta con 22 emisoras que transmiten en las lenguas indígenas del área de cobertura y que abarcan más de 35 lenguas indígenas y sus variantes después de 55 años de trabajo del INI inició el proceso de creación de una nueva institución el 21 de mayo de 2003 se publicó en el diario oficial el decreto de la ley de creación de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas la sede y por sus siglas que entró en vigor el 5 de julio con personalidad jurídica el patrimonio y el personal del INI con atribuciones para la coordinación y la evolución de la acción pública que beneficia a pueblos y comunidades indígenas por último el 4 de diciembre fue publicado en el diario oficial de la federación el decreto por el que se expide la ley de creación del instituto nacional de los pueblos indígenas para definir normar establecer y ejecutar las políticas programas proyectos y acciones para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos su desarrollo integral y sostenible así como fortalecimiento de sus culturas e identidades en la estructura del INTI los acervos se encuentran adscritos a la coordinación general de patrimonio cultural y educación indígena sus colecciones suman más de 520 mil bienes culturales que forman parte de la memoria de los pueblos indígenas la historia institucional y del patrimonio nacional en México como ya mencionó Octavio son cinco los acervos el acervo de arte indígena la biblioteca Juan Rulfo la fototeca Nacho López la fonoteca Enrieta Yurchenko y el acervo de cine y video Alfonso Muñoz el acervo de arte indígena es conformado en el antiguo museo nacional de artes e industrias populares en 1951 y es la primera colección pública de arte popular en México en la actualidad cuenta con 23 mil 638 piezas originales que datan del siglo 17 hasta la fecha que se integran a exposiciones temporales de museos nacionales e internacionales contiene obras de pueblos indígenas de todos los países de América no solo de México aproximadamente cuatro mil de estas piezas que se resguardan en el acervo estas se exponen en la red de museo indígena del INPI que es que son tres museos es el museo indígena aduana de Peravillo en la ciudad de México el museo indígena en Uruapa en Michoacán y el museo indígena de Querétaro en el estado de Querétaro y aproximadamente mil piezas están en préstamo en como dato en el museo de arte popular de Yucatán en Mérida el museo regional de la cerámica en Tlaquepaque Jalisco y el museo universitario de artes populares María Teresa Pomar en Colima Colín la biblioteca Juan Rulfo que bueno este fue fundada en 1973 y 63 perdón y estuvo a cargo de Juan Rulfo que trabajó en el INI por 23 años es un acervo documental especializado en pueblos indígenas y se integra en cuatro fondos principales el primero de ellos es el fondo bibliográfico con 47 mil títulos está conformado por las publicaciones del INI y la CDI al igual que por otras editoriales principalmente en las ramas de antropología educación literatura e historia de los pueblos indígenas el segundo es el fondo documental histórico con 15 mil registros y en él se conservan los mecanos escritos como los diarios de campo de destacados antropólogos mexicanos como Julio de la Fuente Gonzalo Aguirre Beltrán y Alfonso Caso entre otros el fondo hemerográfico que consta de 600 títulos cuenta con la colección de América Indígena que fue la revista del Instituto Indigenista Interamericano la revista el Boletín Acción Indigenista y México Indígena que fueron las primeras revistas publicadas por el INI por último el fondo cartográfico cuenta con 14 mil mapas la mapoteca se creó en 1987 e incluye la cartografía básica para zonas indígenas que se empezó a realizar a partir de 1988 la fototeca Nacho López la fototeca del INPI lleva el nombre de Nacho López como homenaje al cineasta y fotoperiodista Ignacio López Bocanegra quien realizó series fotográficas sobre los pueblos indígenas y junto con Alfonso Muñoz y Óscar Menentes crearon en 1977 el archivo etnográfico audiovisual antecesor de los acervos de fotografía de cine video y sonido la fototeca inició con el registro fotofija de las producciones cinematográficas del INI y continuó con el registro fotográfico de los programas de la institución actualmente las fotografías que resguarda documentan diversos aspectos de los pueblos indígenas así como las acciones institucionales el material más antiguo es la colección de Carlum Donado por el Museo Americano de Historia Natural de México perdón el Museo de Historia Natural de Nueva York también resguarda registros fotográficos de destacados fotógrafos como Nacho López Julio de la Fuente Alfonso Favila Mariana Lampolski Florencio Armendariz Graciela Iturbide Guillermo Aldana entre otros resguarda más de cuarenta perdón resguarda más de cuatrocientos mil registros en cuatro fondos pueblos indígenas fondo histórico fondo proyectos y el fondo de autores contemporáneos el sistema nacional de fototecas otorgó a la fototeca Nacho López la medalla al mérito fotográfico reconociendo la aportación del limpio a la memoria visual mexicana en materia de rescate conservación y difusión del patrimonio fotográfico antropológico y etnográfico la fonoteca la fonoteca tiene el nombre de Enrieta Yurchenko como un reconocimiento a la pionera en la etnomusicología mexicana y por haber donado a este instituto los registros que realizó a lo largo de casi cinco décadas este observo comprende más de trece mil registros sonoros que incluyen música narraciones orales entrevistas festivales programas seminarios spots de radios entre otros conserven soportes físicos y digitales los más antiguos testimonios de música indígena que existen en México grabados por Carl Lumpols en cilindros de cera en el siglo diecinueve en este acervo también se se resguardan los cincuenta encuentros de música y danza indígena colección que se complementa con fotografías y videos y que fue reconocida con el nombramiento a nivel nacional y América Latina del programa memoria del mundo de la UNESCO está conformada por seis fondos etnomusicología cine y video radiodifusoras del sistema de radio del sistema de radiodifusoras culturales indígenas del INPI eventos institucionales producciones internas y producciones externas el acervo de cine y video Alfonso Muñoz que resguarda imágenes en movimientos que datan de 1951 en 16 milímetros en 19 bueno otros aspectos importantes de este acervo es en 1985 se llevó a cabo el primer taller de cine indígena realizado con mujeres indígenas de San Mateo del Mar en Oaxaca como resultado de este taller se generaron tres cortometrajes dirigidos y producidos por las mismas mujeres además de un documental que fue realizado por el equipo de capacitadores algunas de las producciones del INI merecieron reconocimientos de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas Arieles y Diosas de Plata cuenta con tres mil cintas de cine de 16 milímetros y 43 de 55 milímetros en 48 producciones propias y 30 externas 11 mil videos en diversos formatos que conforman 160 producciones propias y un número similar y en crecimiento de producciones externas cuenta con registro de 42 pueblos indígenas los museos indígenas bueno son tres los museos que conforman la red el primero de ellos en la Ciudad de México es el museo indígena antiguo aduana de Peralvillo que ocupa lo que fue la aduana la antigua aduana de Pulque está edificado en un edificio con estilo barroco del siglo XVIII y fue declarado monumento nacional en 1931 este museo cuenta con exposiciones sobre la diversidad cultural de México en general y proporciona talleres visitas guiadas al público en general ofrece además el servicio de consulta y préstamo de libros videos documentales y discos de música indígena el museo indígena en Michoacán se encuentra en un edificio de 1533 y fue otorgado en 1954 al Instituto Nacional Indigenista con el propósito de convertirlo en un museo regional este museo muestra a sus visitantes diversas exposiciones con temáticas vinculadas a la vida costumbres y cosmovisión de los indígenas de ese estado por último el museo indígena de Querétaro muestra la gran diversidad de los pueblos indígenas y las transformaciones sociales esa sería toda la presentación muchas gracias muchas gracias ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas voy a leer las preguntas que ya tenemos aquí pero si las demás personas tienen alguna otra pregunta por favor escríbenla en el chat o directamente a Excel ¿qué sistema que usas para español tienes tus propias fuentes para poder tener los objetos que son específicos de los pueblos indígenas tienen algún sistema para poder pasarlo al español? a ver si quieren yo contesto no está muy muy clara la pregunta pero el sistema que utilizamos actualmente se llama COA es un software de acceso libre y es donde donde catalogamos el patrimonio de los diferentes acervos no sé si vaya por ahí la pregunta o si se refiere a otra cosa es COA con K y H este sistema opera con el formato de catalogación con el lenguaje de catalogación en Mark 21 y esto permite hacer universal y pasar de un programa a otro cuando la tecnología prospere nuestra base completa no sé si va por ahí la pregunta perfecto siguiente pregunta ¿es una estrategia para participar con las comunidades indígenas en cuanto a poder crear estas colecciones o para poder obtener alguno de estos artículos de ellos alguna forma de participar o acercarse o acercarse de ellos bueno en México recientemente este instituto se ha replanteado todo el modelo político con el que trabajó en el pasado y ahora es un instituto que trabaja exclusivamente con los pueblos indígenas las estrategias que tienen que ver con el crecimiento del acervo son propuestas por las propias colectividades para actualizar los registros de los pueblos en los acervos es decir nuestra función de documentar una ceremonia o una fiesta o una cuestión cotidiana de alguno de los pueblos indígenas son solicitadas actualmente por los pueblos o derivadas de algún proyecto institucional en la que los pueblos indígenas son los los solicitantes digamos así es como se trabaja se trabaja directamente con los pueblos y el instituto opera programas distintos por ejemplo un programa de apoyos culturales o un programa de comunicación indígena con los cuales son los mismos pueblos quienes generan los registros y el ingreso de esos materiales a los acervos se da como una evidencia documental de esos de esos proyectos entonces así es como como se se acrecenta obviamente el patrimonio por ejemplo bibliográfico que está que no es producido directamente por los pueblos sino por editoriales institutos y demás pues si tenemos un programa de actualización en el que vamos adquiriendo por canje o donación o a veces en la medida de lo posible por compras las publicaciones más recientes que se generan en México y a veces en otras partes del mundo también ponen una anotación que dice muy interesante porque esto es de Carol muchas gracias por esta presentación y gracias por la traducción ¿cuál es tu reto más grande al tratar con la organización? bueno nosotros somos funcionarios de la organización pertenecemos a la organización digamos al instituto sin embargo los retos son muy diversos en cuanto a los retos sociales digamos el problema de la desigualdad y la discriminación son muy importantes porque eso restringe nuestra labor los presupuestos por ejemplo que se aplican al instituto no siempre son reflejan las necesidades de los pueblos indígenas en el ámbito de la representación en los acervos en el ámbito de la divulgación y la conservación del patrimonio estos presupuestos se vuelven cada vez más ajustados más limitados y es más difícil poder mantener los acervos en las condiciones que requieren en términos de la conservación sin embargo el instituto pues está facultado legalmente para hacer estas funciones y de ahí que se pueden luchar por estos para gestionar y aplicar estos presupuestos de manera que se puedan cumplir los objetivos el patrimonio es de los pueblos pero también es de toda la nación entonces es un asunto que en eso se nos va nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en ir logrando metas que nos permitan conservar documentar y difundir esa riqueza que es de los pueblos ¿cuál ha sido el papel de la tecnología en la conservación de los archivos patrimoniales y antes de contar con esta tecnología ¿cómo se lograba conservar estos archivos? bueno no sé si si Maura también quiera intervenir mientras puedo ir adelantando algunas cosas sobre todo en los acervos de imagen sonido de acervos visuales hay un problema fundamental con los materiales con las cualidades físicas materiales de los soportes que en su mayoría son soportes analógicos que trabajamos con acervos que hoy consideramos ya históricos y estos materiales están condenados a desaparecer a destruirse a deteriorarse la tecnología que damos digamos que aplicamos en términos de conservación preventiva es un retardante de ese deterioro pero no quiere decir que eso vaya a ser de por vida de que logremos la vida eterna digamos de cada uno de los materiales entonces tenemos que digitalizar ese material es decir transformarlo a otros formatos y el principal problema de esa transformación es que la tecnología está está en constante transformación por diferentes intereses por la propia evolución tecnológica y entonces se va superando una y otra vez entonces en el INPI estamos muy avanzados con la con el transfer digamos o la transferencia de los soportes analógicos a soportes digitales sin embargo cada vez esos soportes digitales se van quedando también anticuados ya no es posible leerlos y entonces tenemos que cambiar continuamente de formatos y de estándares de digitalización para poder estar al día digamos de los criterios de conservación esto es un fenómeno común que se denomina obsolescencia tecnológica y que y que es contra lo que luchamos todo el tiempo por eso es que nosotros a la par de que avanzamos en los en los procedimientos en los procedimientos de digitalización es decir el resguardo digital del contenido también invertimos en la preservación de los originales porque siguen siendo importantes sobre todo en la realidad de países como los latinoamericanos perfecto la siguiente pregunta dice I can hear in your presentation that like IATSIS INPI documents hundreds of different indigenous cultures and engages with indigenous people across Mexico how do you define the side no defines no pude escuchar esa parte de los idiomas y los cambios que hay porque no pude escuchar esa presentación de IATSIS como lo puedes definir como como fue como es el cambio tuvimos problemas con la pregunta porque se oyó la mitad en inglés y una parte en español y un silencio en medio y no logramos entender la pregunta si nos pueden repetir ya sea en inglés o en español ok en tu presentación que pude escuchar o pude escuchar que IATSIS estaba también documentando varios documentos para los pueblos indígenas y ayudando a IATSIS ¿cómo decides tú qué culturas regiones e idiomas vas a enfocarte y vas a seguir cada año o cuáles son las que te interesan? Bueno México es un país complejo en muchos sentidos la diversidad es muy amplia una de las cuestiones más difíciles que enfrentan los pueblos indígenas es la pérdida de los idiomas y con ello las culturas en México de los 68 idiomas indígenas están en riesgo digamos muy alto alto y moderado más de más de la mitad estamos hablando de más de 30 pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer por supuesto eso es un criterio fundamental para el registro y para la promoción de los valores culturales de cada uno de esos pueblos que siempre tenemos en cuenta otros cambios que nosotros intentamos documentar son los cambios drásticos en una forma de expresión cultural la evolución rápida de una expresión cultural sobre otra es algo que tratamos de documentar puesto que queda en el pasado una manifestación en poco tiempo entonces esos son dos criterios principales que tratamos de tener siempre la última pregunta dice gracias por compartir tu trabajo ¿cómo has podido crecer y desarrollar todo esto? ¿lo has hecho a través de investigación o de qué forma han podido crecer y desarrollarse? a lo mejor Mauro nos puede complementar un poco pero la historia institucional es importante porque es testimonio la creación de estos acervos es testimonio de cómo las políticas alrededor de las culturas indígenas han ido cambiando con el paso del tiempo en un principio la documentación tenía que ver con un espíritu de registro etnográfico es decir los antropólogos aplicando las técnicas antropológicas para generar conocimiento alrededor de los pueblos con lo cual se pudiera generar política pública aplicada a estos pueblos hoy la realidad en México es diferente son los propios pueblos los que deciden el rumbo de su propia historia contemporánea son los propios pueblos quienes dirigen el instituto quienes operan los programas sustantivos del instituto y entonces ese paso de una a otra forma se ha ido documentando y se ve si analizáramos curatorialmente el contenido de los acervos veríamos esos cambios de las políticas importantes perfecto muchas gracias antes de terminar vamos a darle una última oportunidad al video para verlo para cumplir con su misión frente a los pueblos indígenas los acervos del INPI desarrollan sus labores sustantivas en tres rubros principales conservación documentación y difusión la conservación es el conjunto de medidas destinadas a prolongar la duración e integridad de un bien cultural para garantizar su transmisión a las generaciones futuras para ello todos los acervos son almacenados y resguardados en mobiliario especializado antielectrostático antisísmico químicamente inerte y con un diseño particular para cada formato cuyo equipamiento ha tomado varios años y continúa en proceso con el objetivo de lograr condiciones óptimas y de calidad mundial los acervos audiovisuales se conservan en bóvedas climáticas de alta precisión a las que se requiere dar un mantenimiento trimestral equipadas con sistemas que mantienen constantes la temperatura y la humedad relativa filtran la radiación ultravioleta y purifican el aire que ingresa para evitar la entrada de contaminantes para todos los acervos se llevan a cabo acciones de digitalización mediante fotografía profesional o por medio de equipos especializados para los soportes fílmicos videográficos sonoros y fotográficos muchos de los cuales fueron diseñados exprofesos en otros países y se encuentran entre los más modernos y avanzados en América Latina los registros digitales se conservan en un sistema de almacenamiento masivo para su resguardo administración y consulta por su parte las piezas de arte indígena y los libros del fondo reservado que así lo requieren reciben tratamientos o intervenciones especiales de restauración de manera regular en los acervos del INPI se llevan a cabo acciones de documentación para ampliar el conocimiento acerca de la situación presente y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicano para incrementar los testimonios acerca del mismo y para poner esa información a disposición de los pueblos indígenas de la sociedad en general y de la propia institución para mantener actualizados sus contenidos e ir al día con las transformaciones sociales la dirección de acervos lleva a cabo proyectos de desarrollo de colecciones que incluyen entre otros mecanismos la realización de registros etnográficos en campo en video audio y fotografía los bienes culturales son clasificados inventariados y organizados para su almacenamiento de acuerdo con estándares archivísticos internacionales cada acervo posee su propia plantilla de catalogación cuidadosamente diseñada por bibliotecólogos y expertos en los diversos temas en esta se registra de manera detallada y mediante un lenguaje universal toda la información disponible acerca de un bien cultural para lo cual es fundamental la participación de especialistas indígenas así como de investigadores de diversas disciplinas este modelo ha sentado precedente y ha marcado la pauta para la formulación de la normativa nacional en la materia la información recuperada en las plantillas es ingresada en un sistema automatizado de bases de datos para su conservación administración y consulta desde 2007 los acervos audiovisuales son miembros de la asociación internacional de archivos sonoros y audiovisuales dedicada a la cooperación internacional en materia de conservación y documentación en su carácter de patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de toda la sociedad mexicana los acervos del INPI están a disposición de todas y todos para su consulta uso y disfrute la biblioteca Juan Rulfo y los acervos audiovisuales cuentan con el servicio de consulta en sala así como de reproducción para investigación y divulgación los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas son pilares que sustentan la implementación de las acciones de la Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena contribuyen de manera sustancial a preservar difundir documentar fortalecer y revitalizar las culturas las lenguas los valores los saberes las tecnologías y otras expresiones que conforman el patrimonio y las identidades de los pueblos indígenas y afromexicanos gobierno de México así que vamos a agradecer a todos los presentadores organizadores y asistentes a este webinario y damos por concluir a esta primera sesión del ciclo de diálogos invitándoles a participar en las próximas iteraciones pues muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos gracias Gobierno de México